Yo voy a amarte 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 Yo soy buena de las que hago ideal, como a rebelar, de la de muertos aquí y yo más allá, sobre la puerta para abármelo. Que tú me tienes y seguro, por las estrellas que tú me tenés por la nación, por el ser tan genial y del de la canción, por la dura de tu, me tenés por la nación. Yo voy a amarte, y es donde yo iré hasta amarte, porque yo estoy cansado de alucinarte, yo voy a amarte, yo voy a amarte, yo voy a amarte. Y es donde yo iré hasta amarte, porque yo estoy cansado de alucinarte, yo voy a amarte, yo voy a amarte, yo voy a amarte, yo voy a amarte. Y es donde yo iré hasta amarte, porque yo estoy cansado de alucinarte, yo voy a amarte, yo voy a amarte, yo voy a amarte, yo voy a amarte, yo voy a amarte. Yo voy a amarte Yo estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte Yo estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte, yo voy a amarte Demasiada como hoy en el final de mi vida Yo voy a amarte La vida es el mundo Yo voy a amarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte